Ahora mismo, si hiciésemos una lista de los cultivos afectados por la sequía, los productos afectados por la sequía, la lista sería interminable. Todos los cultivos básicos están afectados, tanto de secano como de regadío. Cualquier alimento que nos llevemos a la boca, tenemos que pensar que ahora mismo le afecta la sequía. Desde los cereales, que son la fuente de nuestra alimentación, el arroz, el trigo para el pan, las pastas, cebollas, patatas, cualquier producto, las uvas, la fruta, todos están afectados por la sequía. Es que estamos hablando de productos básicos, de productos de nuestra dieta mediterránea. Un problema para el agricultor porque está perdiendo su fuente de vida, de alimentación, porque si produce menos, vende menos y tiene menos ingresos. Y para el consumidor porque lo más lógico es que en el corto plazo aumente el precio de los alimentos. Si hay menor producción, evidentemente los precios tendrán que subir y quizás se conviertan en productos de lujo. ¿Y por qué podemos sustituir esos cultivos? O sea, un cultivo, por ejemplo, un avid. Es muy complicado. Un viñedo. Es muy complicado. Lo que tenemos que buscar son variedades más resistentes a la sequía. Hay variedades que son más resistentes, suelen ser las variedades más tradicionales, más locales, antiguas variedades que en algunos casos se han ido perdiendo también con el cereal. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentamos, evitar suelos desnudos, mantener los suelos vivos, que haya una biodiversidad, porque eso también ayuda al sistema a poder utilizar todo ese agua que cae. Si hay biodiversidad en el suelo, tiene una estructura. Cae lluvia, el suelo retiene el agua. Siempre va a ser más beneficioso y va a mantener unos rendimientos más estables sin que haya las grandes pérdidas que se están habiendo ahora en sistemas más intensivos. Lleváis 30 años hablando de sequía y 10 años hablando de adaptación. ¿Sabes qué pasa? De sequía llevamos hablando 30 años, pero porque digamos que es recurrente en la agricultura mediterránea. Lo que llevamos mucho tiempo advirtiendo es que esa sequía se iba a convertir en un problema estructural debido al cambio climático. Hace 10 años que comenzamos a decir, esto ya es un problema grave, hay que adaptarse. ¿Nadie os hacía caso? No, efectivamente. ¿Y ahora qué? Y ahora, pues como decimos nosotros, a lo mejor estamos muriendo de éxito, tenemos demasiados proyectos, demasiado trabajo, hay mucho por hacer, hay que adaptar al cambio climático todo, desde la gestión forestal, los cultivos, la conservación de la naturaleza, todo debe adaptarse al cambio climático. Claro, de repente cambiar de cultivo es muy estresante para un agricultor. ¿Qué tiene que hacer? Es complicado porque en algunos casos tendrán que cambiar su sistema de cultivo completamente y en otros casos nuestra mayor recomendación es que dejen de mirar al cielo y empiecen a mirar al suelo. Lo que no puede hacer un agricultor es tener un suelo así, desnudo. ¿Por qué? ¿Qué pasa con este suelo? Bueno, este suelo desnudo, lo que está sucediendo ahora mismo es que está completamente muerto, aquí no hay nada, se ha arado completamente, se ha volteado, hay emisiones, el carbono se está perdiendo, la materia orgánica del suelo se pierde, se osida. Hay muchos cultivos que se van a abandonar. Efectivamente. En este caso, este año parece que en esta finca se ha dejado un barbecho, un barbecho desnudo, lo recomendable sería un barbecho semillado para evitar ese suelo desnudo. Hay que proteger el suelo, se va a mantener esponjoso, va a mantener su estructura, va a mantener una vida, una materia orgánica que cada gota de lluvia que caiga la retendrá. ¿Qué va a pasar con este suelo? Si hay una lluvia terrencial, que lo vamos a perder. Nos hemos centrado en agricultura y no hemos hablado de humedales, que tiene mucho que ver también con todo esto. Claro, tiene mucho que ver. Son un semáforo en el cambio climático. Estamos viendo que en esta situación es lo primero que se nos están secando. Están en un grave estado de conservación, han desaparecido más del 35% de los humedales desde el año 60 y los necesitamos, no solo porque albergan más de la mitad de la biodiversidad que tenemos en España, al ser un ecosistema acuático, sino porque tienen una función de recarga de acuífero, igual que los ríos. Entonces, ¿qué sucede? Que si estamos dando una gran dotación de agua para regadío, pero esto está provocando que se desequen los humedales, no va a haber una recarga natural de los acuíferos. El ciclo del agua hay que respetarlo. Entonces, es posible que de aquí a 20 años lo que suceda es que no tengamos agua para ese regadío ni para consumo humano. Entonces, es importante mantener los ecosistemas sanos y con un caudal ecológico y con una cantidad de agua suficiente para que eso permita recargar el acuífero del que luego nos dotamos para consumo humano y para usos agrarios. Vanessa, honestamente, ¿se va a convertir nuestra tortilla de patatas en un alimento de lujo? Pues esperemos que no, pero como esto siga así, igual se pone a precio de marisco.